Silvana Salazar, mi invitada y licenciada en periodismo con estudios de sociología con mucha experiencia en trabajo con niños, jóvenes y experta en bullying. Se le asigna recién este término en los 70, Dan Olwes es el que asigna este término. Viene de bull, ¿no es cierto? Sí, del bull que significa toro. A toro también. Es por el toro que atropella, ¿no? Ah, por el toro que atropella, porque el bull es el blanco. Es el blanco. Entonces, tiene ese doble sentido de la palabra. Entonces, por ejemplo, cuando yo lo converso con los chicos, siempre les digo acoso, abuso, maltrato. Porque cuando hablas de bullying, ¿qué es lo que entiende la mayoría de la gente? Dependiendo de qué grupo de chicos. Por ejemplo, el normal de la gente entiende por una golpiza, ¿no? Ya, pero no es una golpiza. No, no es una golpiza. No es una golpiza. El bullying es un acoso sistemático. Eso es otra cosa. Yo, hoy día te molesto, mañana también, pasado también, que puede llegar a durar años. Que puede llegar a durar años. Incluso fuera del colegio. Muy bien. En el bullying es difícil de detectar el problema. Es más, para los profesores es muy complicado. Los chicos no hablan en general y no es solamente el hecho de que existan dos actores. O sea, el acosador y el acosado. El tercer actor son los chicos, que son la audiencia silente, ¿no? Porque ellos no dicen nada. ¿Se divierte con eso? Algunos de ellos sí. Y otros simplemente observan y por temor callan. Por temor. Es difícil de aceptar también para la misma institución en sí. Para el mismo colegio en sí. ¿Por qué? Porque se entiende como que el colegio tiene un demérito si acepta que hay bullying en su colegio. Que hay acoso, que hay chicos que tienen ese problema. Si es que no existe, la aceptación del problema es difícil arreglarlo. ¿Cómo es un acosador típico y cómo es un acosado típico? Un molestador y un molestado típico. Un chico que acosa normalmente es un chico que tiene una deficiencia de tensión, una inseguridad. No todos. Entonces, lo que ellos necesitan es ejercer poder sobre alguien. Ejercer poder. Porque probablemente en el entorno en donde están no tienen ese ejercicio de poder. Entonces, necesitan dominar a alguien, atropellar a alguien y eso los hace sentir bien. Los hace sentir por fin en control. Tratan de buscar siempre a un chico que esté solo o que tenga dificultad para socializar. O sea, tenga pocos amigos, no tenga un cercano. Que tenga desde sobrepeso o lentes o simplemente un gusto musical diferente. O que medio amaneado, dicen algunos. Normalmente siempre hay un ejercicio de violencia en su caso. Ya sea psicológica o de ejercicio físico. Existe. O sea, él está respondiendo a una situación de frustración. Ambos necesitan ayuda, tanto la víctima como el abusador. No es cuestión de... A mi hijo, por ejemplo, yo siempre recomiendo a los papás que no cambien de colegio a sus chicos. Porque es dejar que este chico que está abusando lo continúe haciendo con otros muchachos y no se solucione el problema porque este chico también necesita ayuda. El no haber tenido bordes ni límites hace que tal vez un muchachito que sea delgado se pueda atrever a molestar a alguien que sea tal vez un poco más grande o más fuerte. ¿Cómo es el molestado? La víctima normalmente es un chico que le puede costar trabajo socializar, por ejemplo. Puede ser tal vez el nuevo en el colegio, que le guste, que se sienta a veces mucho más cómodo con gente adulta que con los pares, no reacciona. Entonces, el abusador viene, lo molesta y tiene la garantía de que este chico no va a hacer nada ni decir nada. Entonces, ese es el estímulo que encuentra para continuar molestándolo. Algunos chicos, podemos decir, tantean. Tanteo el tanteo, correcto. El tanteo van y intentan con uno, le cogen el lapicero, le rayan el cuaderno, con cositas chiquititas, ¿no? Lo están probando. Entonces, él está probando. Según cómo reacciona. Es, claro, según cómo reacciona va incrementándose la situación y la gravedad de la ofensa, ¿no? Claro. Como estudiantes, como pares, el tema es que cuando uno está con pares siempre trata de o destacar o ver cuál es la situación de jerarquía en un espacio. Y de acuerdo a eso, si es que existe alguno que sea violento, definitivamente va a tratar de someter al resto. Ahora, someterlo sistemáticamente, abusarlo y fastidiarlo, normalmente se sucede en los siete, ocho años. Antes del internet terminaba una vez que te salías del colegio secundario. Sí. ¿Y ahora? Ahora no termina nunca porque lo que está en internet se queda ahí para siempre. La necesidad de sentirse poderoso ante alguien. Tengo que demostrar poder, Dios mío. ¿Por qué? A veces es instigado por los compañeros. A veces es eso, el sentirse líder, porque en los colegios hay una especie de jerarquía. Es lo normal, ¿no? Los que juegan fútbol, los inteligentes, los, no sé, los chicos que van a las fiestas y eso. Entonces, es una jerarquía. Entonces, el estar en el pico, en la punta del iceberg de esa jerarquía es el objetivo. Y si en tu grupo de amigos, en tu salón, esa punta significa ser violento y te lo celebran y es lo que hace que todo el mundo te alabe. O sea, aplaudir tu maldad. Aplaudir tu maldad. Entonces, ese es tu estímulo. ¿Qué hace un padre de familia para darse cuenta de lo que está ocurriendo? Hay varias cosas. Signos claros. El niño empieza a no querer ir al colegio o evitar ciertos días de clase. Por ejemplo, a veces en educación física, si alguien está cometiendo abuso físico con el chico, obviamente van a ver las huellas, los uniformes van a estar mucho más sucios, rotos. Le van a faltar cosas porque le quitan el lapicero, le rayan el cuaderno. Esas señales. Otra señal directa es la caída de rendimiento por este acoso. Ya su preocupación pasa desde el tema académico a qué tengo que hacer para evitar que me moleste. Claro. Y el profesor, ¿cómo se da cuenta y qué puede hacer? Tiene que ver mucho con el sentido común. El profesor, a veces, los chicos tratan de ocultar esto en el salón, pero dentro del salón siempre hay otros muchachos que son aliados. O sea, no todos los 20, 30 niños del salón son cómplices. Entonces, siempre hay uno que otro que va a tratar de hablar o de acercarse a un adulto. Entonces, es tomar en serio los comentarios de estos chicos. No puede ser que un niño tenga que ir al colegio a defenderse. Supuestamente el colegio es el lugar más seguro en donde pueda estar o debería ser. Ahora, con el tema del bullying por internet, yo siempre también les recomiendo a los papás que estén pendientes del tiempo que ellos pasan en internet, cómo se comunica su hijo. Conozcan a los amigos de sus hijos. Es importantísimo conocer a los amigos de sus hijos. Y es grave cuando tus hijos no llevan amigos a la casa o que te diga que no tiene amigos. El problema con ellos para llegar a la gravedad de una decisión de suicidio o intento de suicidio es el quedarse solo, el sentirse totalmente solo. Evitar eso es lo primero que se debe evitar. No aislamiento. De imagina.p, el bullying, autismo, perger.